¿Qué es la botita? ¿Qué es la botita? ¿La botita? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí, boletita! ¡Ahí, boletita! ¡Ahí! ¡Chévere! ¡Por acá, por acá! ¡Otra botita por acá! ¡Otra botita! ¡Sí! ¡Oh! ¡No va a ser uno de estos! ¡Ahí está! ¡Ok, ok! ¡Sarcita! ¡Chévere! ¡Vamos a la botita! ¡Una pollita por ahí! ¡Ay! ¡Mi tiburancita por ahí! ¡Gratis! ¡Vaya, mi brother! ¡Una pollita! ¡Un salsito! ¡Un chocolatito! ¡Gratis! ¡Latoya Jackson! ¡Hermana! ¡Gratis, hermano! ¡Vienta! ¡Ahí está! ¡Para aquí! ¡Chévere, mi brother! ¡Dale! ¡Dale! ¡Un salsito! ¡Salsito, mi brother! ¡Gratis! 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 ¡Gratis!